Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Ay, qué vocecita, por favor, qué tono, me encanta. Gracias por la oportunidad, súper contento. ¿Cómo estás? Estás en Miami ahora, ¿no? Estoy en Orlando, sí. En Orlando. Orlando, es una ciudad de Florida. Bueno, contame un poco, ¿sabes qué estuve? Ay, se me quedó como, tipo, se me fue la imagen y casi me muero. Estuve escuchando mucho tus temas, te estuve stalkeando ahí un poco y me quedé fascinada con los temas que estás sacando. La verdad que es muy linda la fusión que haces. Quiero que me comentes cómo, primero, bueno, saber qué se llama Nueva Marca, que estamos presentándolo aquí en Argentina, hay mucha gente que te conoce y otra que no, así que está bueno que comentemos un poco cómo empezó tu amor o tus ganas de hacer música. ¿En qué momento decidiste hacerlo? Hace aproximadamente cuatro años atrás. Me sugirieron unas ganas de que el género traje empezó a surgir como en el 2015, 2014. Y de ahí para allá me dio como esas ganas, pero muchas ganas. Y de ahí un amigo mío me presentó a mi productor, que por ahí anda, JC Records. Sí, estaban ahí conectados, sí. Sí. Me lo presentó y como en el 2015 en adelante empecé a hacer música profesionalmente. ¡Ay, su padre! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, entonces, pará, veniste ya como haciendo la música. ¿Vos te dedicaste en algún género en particular, aparte del trap? Porque viste que el trap más, en realidad, en Argentina se empezó a abrir con varios exponentes hace casi dos años, que empezó como a sonar mucho, ¿no? Si bien venía ya desde antes, aquí como que, bueno, se generó un boom y salieron artistas que están reconocidos por todos lados y que abrieron caminos a otros. ¿Qué género, aparte del trap, hiciste? Porque yo veo que también hay una fusión con un poco de hip hop, o sea, es como melódico también. Escuché unas canciones como un reggaetón melódico, tranqui. Quiero que me comentes eso. Sí, sí. Hacemos muchas funciones, lo que es el reggaetón, danzón, trap. Ahora mismo estoy promocionando lo que es mi tema titulado Dime Sí, que es un reggaetón bien suave, romántico, bailable. Ya tú lo has escuchado, me imagino. Sí, con ese tema yo te vi en Instagram y me encantó, la verdad que estaba promocionada. Aparte tiene lo que es la producción de video visual, está genial, está muy buena. Sí, se hizo acá en Orlando también, el video. ¿Y es un feat con alguien? Es mi hermano. Ah, mirá. Parecemos gemelos, dice. Sí, es verdad, pero, bueno, entonces es una familia de artistas. Claro que sí, sí. Hace, mi hermano nunca había hecho música, es su primera canción. ¿Era? Sí. Está genial, suenan muy lindos juntos. Gracias. Bueno, comentame un poco sobre esta canción que estás promocionando, ¿no? ¿Quién la compuso? Porque la producción visual, como te dije, me impactó y está muy buena. Tenés un equipo, un team que está organizado y se ve como que está en cada detalle, ¿no? La composición son tres personas. Jesse Records, que es el productor, mi hermano y yo. Coro de mi hermano, verso mío y lo demás arreglo lo hace Jesse Records. Y la mayoría de las letras. Mirá, qué bueno. Y cómo te llevas con esto de quizá la pandemia, que bueno, imposibilita quizá hacer lo que es más producciones musicales y videos. Que pese a eso, igual yo veo que los artistas están como súper activos y más activos que antes en las redes. Y este video se ve que está como al aire, ¿no? En partecitas que estuve viendo. ¿Cómo pudieron realizar eso con todo lo que es la pandemia y el protocolo que respecta? Sí, ahora mismo yo estoy promocionando mi música en las redes. Porque eso es lo que está dando resultado actualmente. Y por la pandemia no podemos hacer entrevistas fail to fail personal. Claro, sí. Pero mi fuerte ahora son las redes sociales, el Instagram. Por eso es porque tú me viste en Instagram. Porque le estoy dando bien duro, duro, duro a las redes sociales. Claro, estás como, están muy activos con eso. Y aparte estás como, que sacaste como varias canciones. Y están como, una mejor que la otra. Yo me volví fanática. La verdad es que me ha re gustado el estilo, las funciones que haces. Es como, ¿viste cuando se sienten bien al oído? Cuando la escuchás y se sienten bien. Tengo muchos fanáticos de Argentina, para que lo sepas. Me siguen muchas personas. Sí. Hace como, un mes o dos meses atrás, tenía como ocho mil seguidores. ¿Viste? Y con la inversión que estoy haciendo en Instagram. Llegué a los diez mil rápido. Y tengo muchas personas de Argentina apoyándome. Estoy súper agradecido. ¿Y ya viniste ahora? Ah, eso que te iba a preguntar. ¿Viniste o todavía no conocimos en Argentina? Estamos pensando, porque estamos pensando ir allá. Tengo que hablar con mi equipo de trabajo que tengo detrás, porque esperamos sacar el disco. Y queremos seleccionar un país para ir para ese país. Pero nos interesa Argentina. Sí, es que acá en Argentina, por todos los artistas que yo estoy hablando de distintos países, acá en Argentina está explotando lo que es la parte musical. Hay muchos exponentes buenos que salieron y que, bueno, hicieron que se abran puertas. Y antes, ¿viste? Lo que pasaba era que nosotros solicitamos a artistas. Ahora los artistas quieren venir acá para también hacer colaboraciones con artistas que la están rompiendo acá. Y lo musical está como muy abierto. Está como, es un boom acá. Por eso la mayoría quiere... Y aparte que, bueno, la plata está desvaluada y pueden hacer muchísimas cosas acá. Sí, sí. Pero es mucha... Perdón que te interrumpa. Argentina es un país que apoya mucho el talento nuevo. El talento que va surgiendo. Argentina apoya inmensamente, lo he notado. ¿Y tenés algún artista acá de Argentina que te gustaría el día que vengas poder conocerlo y hacer un feat, una colab o algo? Uy, son muchos. Pablo Chill, está duro. Ah, la está rompiendo. Bueno, ahora vamos a estar entrevistando... Yo, bueno, conozco a DJ Pablito Pesadilla, que es un amigo de Pablo Chill también, que lo vamos a estar, si Dios quiere, entrevistándolo a él pronto. Y la verdad que... Se me fue. Hay un baby por ahí. Y, bueno, les comento mientras la gente que estamos acá con nueva marca desde Miami y explicando un poquito más de lo que... ¡Hola! ¿Estás bien? No, 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 no. No, todo bien. Mira, yo te digo que tengo una bebé de cuatro meses y cuando escucho el llanto quiero salir corriendo también. Así que te entiendo, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, estábamos hablando de Pablito, ¿no? Que la está rompiendo. Que cuando vengas te gustaría conocerlo y hacer un contacto. No, no, hasta ahora no. ¿Y alguien más de acá? De allá. No recuerdo mucho. Y hasta Ducos, Kea, Casu. Sí, sí, Casu. Natalia Peluso que la está rompiendo. Nati Peluso también. Hay muchos artistas. Casu, Casu, Casu. Es el final, como decimos en mi país. ¿Sí? Sí, el final. Bueno, y sí, la Casu la verdad es que se instaló. Ella empezó cantando como cumbia, ¿viste? Y después empezó a viernes en eso y se instaló un montón. Y la está rompiendo duro. La está rompiendo duro, tal cual. ¿Y tenés pensado alguna fecha en la que cuáles vengan para acá? O sea, no sé. Yo sé que recién se están empezando los aeropuertos, que bueno, todos se van caminando. ¿Pero tienen alguna idea? Este, 2021, porque tenemos planeado sacar el disco. Te voy a dar la fecha a ti. ¡Sí! Sí. Para Primicia de Cultura B. Exactamente, a Cultura TV. El disco, tenemos pensado sacarlo junio 21 del 2021, que es mi cumpleaños. Mira, mira, un regalo. Sí, un regalo para todo el equipo. O sea que más o menos para esa fecha estarían como programando venir para acá para poder promocionar ese tema, el disco, ¿no? Sí, lo vamos a sacar esa fecha, pero vamos a darle un break, vamos a promocionar el disco mínimo un mes o dos. Claro. Y después de ahí, veremos si le damos para allá, con Dios de adelante. ¡Qué bueno! Bueno, tenés acá, Cultura D está preparado para cuando vengan poder hacer todas las promociones y entrevistas que necesiten. Está bueno esto de conocer a nuevos, yo digo nuevos artistas, no porque seas nuevo, sino porque quizá acá todavía no están muy conocidos. Entonces está bueno conocer. A mí me encanta esto de poder conocer gente súper talentosa. Y como vos decís, bueno, tenés mucha gente de Argentina que te está apoyando. ¿Cómo te sentís con este apoyo? Súper contento. No sé ni cómo decirlo, tú me entiendes, porque como te explico, dejo un mes a otro 3.000 y 4.000 personas, algo que yo tenía 2.000 seguidores, siguiéndome, de todos los países, de Argentina, Brasil, Honduras, todos los países. Y sí, claro, es como muy, bueno, gratificante también, porque también estás moviéndote mucho en las redes y uno tiene que estar activo constantemente y está bueno que la gente apoye. Hoy en día lo musical está que explota en todos lados, en todos lados. Y las redes tienen mucho que ver. Ahora, shows no se pueden hacer, se tuvieron que cortar por esta pandemia. ¿Cómo te ves vos con el tema del streaming, que están haciendo muchos artistas? Streamings. Es un poquito difícil, porque tú sabes que la música se trata de mucha inversión. Ahora, yo siento que ahora mismo lo más fácil para mí es el Instagram. Es lo que claro. Los streamings son un poco incómodos. Hay que trabajar mucho, mucho el Instagram. Porque el Instagram es el foco principal ahora mismo, si te fijas. Después de ahí, ellos cogen para toda la plataforma. Tal cual. Ojo que también TikTok es, bueno, es un poquito distinto a Instagram, pero está teniendo como cada vez más seguidores, más artistas que están como también haciendo lo que es TikTok, porque está explotando. Es otra también plataforma que está full. Te soy sincera. No, no tenés TikTok. No, 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 no. O sea, lo tenía, pero nunca dije, como que me surgía tanto hacer tantos videos sobre eso, que los bailes y esa cosa, como que nunca me he interesado esa plataforma. Y me dicen que es bien importante para los artistas. Es muy, ¿sabés que hoy en día, viste que antes era también el super Facebook que quedó como un poco helado cuando salió Instagram? Bueno, ahora lo que está pasando es que TikTok está superando todas las plataformas. Por eso hay muchos artistas que, bueno, tratan de utilizar todas, ¿no? Pero TikTok está siendo como principal, están salvando muchos temas. Y, bueno, es algo que uno tiene que estar como constante, porque la tecnología, lo digital, es como que avanza, pero a mil, ¿no? Pero, bueno, nada, es algo, te lo tendrías que bajar, ¿eh? Para empezar a hacer algo. Claro, para hacer un challenge de tu tema, ¿viste? ¿Cómo te ves eso con que hay muchos challenges que tratan de los temas y demás? Y ves que, hablando de TikTok, mis canciones están en TikTok. ¿Ves? Porque cuando te metes a las plataformas digitales, habéis visto muchos fanáticos que me han mandado mis canciones de la plataforma de TikTok, que ellos hacen videos y todo eso. Pero, como que no, como que no me ha dado como para meterle como así, como que no me llama mucho la atención, ¿no? Claro, bueno, igual Instagram es como decís vos, cuando se suben también las canciones de Spotify, se suben a todos lados y automáticamente se fijan en lo que es TikTok. Pero, bueno, Instagram también está rompiéndola y está bueno que empieces activo y promocionando. Yo te pregunto, para vos, ¿qué tres cualidades tendría que tener un artista para instalarse y mantenerse? Principalmente, número uno, consistencia. Número dos, talento. Y la tercera, imagen. Imagen, tal cual. Es muy importante eso también, aunque muchos digan que no. La imagen, claro, sí. La imagen es algo que tiene que ser obligatorio. Tal cual, sí. Y hablamos de imagen en general, no solo de la imagen de uno. No, no que sea verde. Claro, tal cual. Bien vestidito, representadito, ¿me entiendes? Porque yo pienso que de la única forma que tú no estás, que tú estás tirado siendo un artista para tú venderte, porque tú te vendes. Claro. De la única forma que tú puedes hacer eso es si tú eres el más talentoso de todos los talentosos del mundo. Y ni así. Porque van a decir, ah, canta muy bonito esto, pero... Y eso. Tal cual, es verdad. Sí, es una totalidad de cosas. Por eso está bueno tener un team, un grupo, ¿no? Que abarque distintas. Porque a veces un artista no puede con todo. Por eso existe un manager, uno que maneja prensa y alguien también que maneja la imagen del artista. ¿Vos pensás que estás conformado? ¿Vos tenés un team conformado correcto? ¿Es el que querés ahora? Ahora mismo sí. Yo siempre, como JC Records, él me produce, pero siempre yo le pido una opinión a él. Eso quiere decir que tengo un equipo de trabajo. Lo tengo a él, tengo a mi mamá, mi esposa, mis hermanos. Pero a él yo lo llamo y le digo, brother, me veo bien. ¿Me entiendes? Para no poner un huevo, como decimos en mi país, que eso significa no hacer la cosa más. Claro, es verdad. Y bueno, ahora estás también con estos temas, que el tema que estás promocionando. ¿Y qué se viene de nuevo? Me dijiste que, bueno, tenés algunos ahí, algunas vivencias, pero ¿qué tenés de nuevo? Ya, próximo. Perdón que me entró una llamada ahí, rapidito. Ah, por eso yo escuché una voz. Digo, ¿esa es mi voz? No. Y te dije, pará, se escuchó una voz. ¿Qué es lo nuevo a lanzar ahora, próximo? Aparte de, bueno, el tema que ya se estrenó, ¿no? Que estás promocionando. Tenemos un tema que lleva titulado De ti no estoy enamorado. ¿Mirá? Pronto vamos a estar haciendo un video en Miami. Nos vamos a ver de Orlando, está como a dos horas de Miami. Nos vamos a estar moviendo a Miami, grabar el video. Súper excelente. Yo, en verdad, yo mismo lo creo. ¿Qué película vamos a hacer en ese video? Porque la canción está, uff. Y esa canción que estás ansioso, por lo que se te nota como ansioso de sacar, de todas las que venís haciendo en lo que es esta pandemia este año, ¿no? 2020. ¿Cuál es la canción esa que te gusta y que no la vas a dejar de lado nunca? Y yo te pido a ver si tenés un poquitito, no la podés cantar, como para que la gente vaya conociendo un poco de vos también. Esa, esa misma que te estoy diciendo. Esa misma. Entonces no la podés cantar porque no la podés decir en la primicia. Te voy a cantar un poquito. Sí, dale. No, escucha. Dicen tus amigas que aún piensas en mí. Oh, 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 oh. Dices tú que no, pero qué rayo haces aquí. Si sabes bien que te olvidé. Esta será la última vez. Baby, de ti ya no te he enamorado. No, no, no. Baby, de ti ya no te he enamorado. Ay, pará. Me compó esa parte. Te hiciste como una partista súper estribillo al principio. Tiza, na, 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 na. Es, eso, es repeadizo esa parte. Sí. Está bien interesantísimo porque es una historia. Es una historia. Siempre tratamos de la composición, el productor, yo, todo el equipo de trabajo, tratamos de hacer algo que se identifique, que sea algo real, que no sea algo, que no sea real, que sea algo que las mujeres se identifiquen, no demigramos las mujeres. Pero siempre una historia. Claro, sí, y sí. Es básicamente, ¿no? Las canciones tienen que tener como ese algo que alguien se identifique. Porque si no, ¿cómo haces para atraer a la gente? Tiene que tener ese atractivo, ¿no? Igual que la canción que te gusta. Desde que te vi, me enamoré de ti, eres para mí la razón de vivir. Si no estás junto a mí, ¿qué será de mí? ¿Me entiendes? Me encanta. A veces tienes una voz, un tono como tan dulce que yo me quedé como boca abierta, así como... Me quedé como anulada, ¿viste? Tengo, vengo, siento que tengo como una voz diferente, que no es algo que todo el mundo no tiene. Es una voz rica, pero como diferente. Claro, un color, un color de voz como le dicen, como diferente, tal cual. Y que suena muy lindo y agradable al oído. Eso es muy importante también. Gracias, gracias. Bueno, entonces nos contaste que estás por sacar un tema que estás como re ansioso por hacer videoclip. Ese videoclip, ¿dónde me dijiste que lo ibas a hacer y más o menos nos tiraste una idea de cómo va a ser? Lo vamos a hacer en la ciudad de Miami. O sea que su pará. O sea que Miami, súper caliente en el sentido de que es muy veranero. Tropical. Claro, tropical, tal cual. Vamos a hacer una historia. Una historia. Lo mismo que dice el tema lo vamos a tratar de reflejar. Para que todo el mundo se identifique. Y ese tema es el que estás ansioso y que salga y que decís, bueno, yo creo que con este la gente, o sea, lo voy a explotar. Ese es el tema que decís, con este lo exploto. Exactamente. Ese es el tema que quiero coger como promesional, mi sencillo de mi vida. Claro. Con ese quiero cogerlo para hacer media tours y todo eso. Bueno, entonces vamos a estar ansiosos esperando ese video para también poder escucharlo, verlo, porque me va a parecer muy interesante. Ya cuando decís Miami es muy interesante. Yo me imagino los colores, como muchos colores, chicas diversiones. Chicas hermosas, principalmente. ¿Viste? Pero yo tengo telepatía, yo sé todos los pasos que vas a hacer. Vos me tirás una palabra y yo ya sé todo. Así que, nada, me estoy como ansioso. Ahora me transmitiste esa ansiedad de poder ver ese videoclip y de promocionarlo y que sea esa canción. Sí, sí. Esa canción que tanto esperabas, ¿no? Exactamente. Bueno, te quiero... ¿Y para cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a realizar esto? Estamos pensando... No tenemos fecha ahora. Ahora no tenemos la fecha como exacta, pero... Claro. En estos meses. Para no dar mucha vida. O sea que estamos... Bien. Y ahora, antes de irnos y de como cerrar la nota, ¿vos podrías cantarme algo más? ¿Alguna canción? ¿Nos podrías regalar un poquito más? Porque la verdad es que me regusto. Claro que sí. Escucha. He buscado mil maneras de tenerte aquí, pero no sé cómo conquistarte, te regalo el cielo si vienes a mí, con tal de que te quedes para amarme, baby, solo dime sí, para pasar esta noche por ti. Baby, no digas que no, prometo esta noche hacerte el amor. Y por ahí se va. ¡Eh! Me encanta porque... Ese video está increíble en YouTube. Bien, bueno, me encanta porque tus letras son como muy enamoradizas, de como los chicos no tienen como nada que te pueda llegar como a parecer grotesco, ¿no? Es como muy dulce todo, casi todas tienen como ese nivel. Esa es la actitud. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, claro, como decíamos, también ustedes tienen como una responsabilidad de la gente que los sigue, ¿no? Y de esa gente que dice, bueno, mira lo que hace Nueva Marca, yo voy a hacer lo mismo. Ustedes tienen muchas responsabilidades encima. Claro. De la imagen que quieren quedar. Exactamente. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros. Nunca, 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 siempre tratamos de dar el 100%, lo que es lo importante en este negocio. Nunca, cuando tú haces un tema, artístano o un talento, ¿entiendes? No soy quien para dar un consejo, pero sí lo doy. Siempre que estamos en el estudio, mi productor es testigo. Yo le digo, brother, ¿esto está bien? Sí, 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 eso está bien. Y la canción está durísima. ¿Eso está bien? Ah, ok, pues está bien. Pero siempre tratamos de cualquier defecto. Tenerlo con dientes para no tirar una canción al aire. Tal cual. Claro, lo que haces se llama, básicamente, canciones universales, que la puedes escuchar desde el más grande hasta más chico, porque no hay una letra ofensiva, ¿no? Exactamente. Bueno, te quiero agradecer, yo sé que estás ocupado con tu baby, no quiero que pierdas más tiempo, pero fue un placer tenerte aquí para Cultura D. Por último, quiero que le dejes un saludo grande a la gente que te está apoyando y a Cultura D para que quede grabado este saludo para cuando vengas a Argentina podamos también hacerte una entrevista en vivo. Súper contento, mi amor, súper agradecido. Gracias a tu plataforma, disculpa el murmullo, pero estuvo bien. Gracias otra vez, Cultura D. Estamos activos, nos vemos pronto por Argentina. Súper contento, gracias. No, muchas gracias, un abrazo a la distancia, vaya con sus babies y nos estamos viendo pronto. Gracias, corazón, buenas noches. Buenas noches. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa.